Hace un ratito llamamos para que venga el médico porque José está teniendo unas molestias en el oído. Casi siempre le pasa como que se le acumula cera y le empieza a molestar y después se le infecta y le agarra como una especie de otitis. Y bueno, llamamos al médico para que venga y es muy gracioso porque te dicen, bueno, pasame la ubicación de adónde estás. Y es como que, bueno, no tengo una ubicación porque vivo en una camioneta y muchas veces es difícil explicar eso. Pero bueno, por suerte lo entendieron y ahora estamos acá esperando a que llegue y me parece que acaba de llegar. ¿Todo bueno? Hola. ¿Prazer, doctora Lili? ¿Doy con la palma? Aquí. Aquí estoy. Acá. ¿Y después a mi nata? Ahí la doctora me dijo que va a buscar una jeringa porque me va a sacar, tengo mucha cera en el oído y tengo como una infección. Que yo me siento acá y me duele, me está matando. No sé qué me pasó. Pero te va a curar acá mismo. Ella ahora se va al hospital a buscar unas herramientas para hacerte algo en la oreja y pidió si podíamos calentar un poco de agua. Y tenés que calentar. Así que bueno, vamos a calentar agua. Dejó todo. Dejó la mochilita, el periscopio este, no sé cómo se llama. Sí, dejó todo acá. Bueno, por mi parte yo voy a poner agüita como pidió la chica, que no es para tomar mate, sino para después metértelo en la oreja. Hacía mucho que no recibíamos visitas enero y veníamos todos los días estando la casa súper ordenada. Justo ahora era la casa un quilombo. Allá tenemos los platos sin lavar, todo hecho un quilombo. Mientras se fue, nos pusimos a ordenar un poco la casita, a dejarla un poco en condiciones. Y es muy loco cómo es la primera vez que estamos recibiendo en nuestra casita sobre ruedas a un médico. Y bueno, por suerte no es nada grave. Pero quizás sí en algún momento fue una duda de, che, qué pasa si algún día nos enfermamos, vendrá el médico a la casita, bueno y todo. Así que por ese lado estamos recontentos. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es cómo a pesar de la diferencia de idiomas, se entiende un montón lo que dice. O sea, se habla totalmente portugués y aún así, aunque esté hablando en terminología de médicos, se entiende mucho. Las palabras son muy parecidas y el oído de a poquito se nos va acomodando. Si bien no sabemos hablar portugués, aprendemos un poquito ahora a entender al menos. ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Ya te hicieron esto varias veces? La jeringa me ponen... Ah, pero no, esto es quieto. No, este aquí es un canino. Ah, ¿entendió? Sí, sí, sí. Es molino. La jeringa era solo para aspirar. Claro. Claro, no pincha eso. Es decir, voy a la jeringa de adentro. Pero bueno, acá pusimos la ensaladera. ¿Qué vamos a tirar? La toalla. Y ahora... Y ahora voy a tirar a mi paciente. El está con el serúme impactado dentro del conduto auditivo. Entonces, vamos a hacer la lavación de oído y después voy a intentar drenar un absceso o una foliculite que está aquí en el conduto auditivo médio. Vamos empezar, sin miedo, ¿eh? ¿Toma aire? ¿Todo bien? ¿Todo. Por suerte terminó eso. Tengo la oreja que me late así. No doy más. Me dieron uno, dos, tres, cuatro remedios. Me está matando la oreja. En este momento no escucho nada de acá. Estoy hablando y tengo... Gracias a que vino el médico. Porque yo no iba a llamar al médico. Y por suerte llamé a SIS365 y bueno, vino al toque. Sí, la verdad que es la segunda vez que nos ocurren tan rápido. Y da una tranquilidad poder contar con eso. Porque mandaste un WhatsApp. ¿Cómo fue? Claro, mandé un WhatsApp. Y enseguida ya me derivaron, me preguntaron dónde estaba, mis datos, todo. Y lo más loco de esto es lo que pegaste vos. Que me decían, no, tenemos que tener un lugar fijo. ¿A dónde está? Yo me voy a construir una casa rodante en la plaza. Porque estamos en la plaza ahora. Por suerte la chica vino, la médica. Re buena onda. Esperemos en estos días curarme. Nos tenemos que quedar acá en bonito cinco días porque tengo que ir de vuelta al médico. Sí, pero bueno, no hay problema porque de paso vamos a recorrer. Así que re bien. Vamos a comprar los remedios y vamos a descansar. Y ya que estamos, no vamos a desaprovechar esta oportunidad de contarles que si ustedes también quieren una asistencia al viajero que los cubra internacionalmente a cualquier país del mundo, pueden utilizar ASIS 365 y tienen un código de descuento nuestro que es FER y José. Un 5% de descuento. Así que bueno, ya saben, si lo necesitan a la asistencia al viajero, pueden contar con ASIS 365. Y recuerden el código de descuento. Entonces esta va a ser nuestra casa por una semana más o menos. Estacionamos a Eros ahí y creo que se va a quedar ahí, a menos que tengamos que hacer alguna excursión, tengamos que ir a algún lado. Pero vamos a volver acá casi. Este va a ser nuestro patio. Nuestro patio va a ser esta plaza, la plaza principal de bonito, la Plaza Libertad. La Plaza Libertad es la misma que salimos de viaje allá en enero del 2020, que se llama Plaza Libertad en Loma de Zamora. Bueno, ahí está también. Me encantan las plazas libertades. A mí también. Bueno, vamos a comprar el remedio porque tengo el oído que no escucho nada. Estoy hablando y escuchando solamente por esto. Uy, dale, vamos. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos otra vez en bonito. Por suerte ya estoy mucho mejor del oído. Me hizo muy bien dormir. Me hizo muy bien los remedios. Así que bueno, vamos a seguir con esa línea, ¿no? Tomando remedios, poniéndome gotitas y va a estar todo bien. ¿Vamos a arrancar a Eros? Sí, nos vamos de paseo. Vamos a una excursión, vamos a recorrer esta zona. Vamos a descubrir un río que nos mandaron muchos mensajes diciendo vayan al río Sucurí. Vamos a ir ahí, vamos a encender a Eros y nos vamos para allá. Acompáñennos. ¿Por qué te asustaste? Porque voy a tener que cruzar un puente. Tenés que encararlo ahí. Ahí vas bien, ¿eh? Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, el color del agua lo que es. No tireros por la, por el puente. Ay, es tres. Tengo mucho que practicar. Ah, ok, pasame así nomás, ¿eh? Ha, menos mal que yo no me anexo seguido, ¿eh? Porque me da una bronca. No, no, no. Ya estamos a 500 metros del río Sucurí. ¿A dónde estará el río, no? No sé, pero manejar en estos lugares es un placer. Es realmente hermoso manejar acá. Entre las vaquitas, el pasto, los árboles. Me encanta. Ahí dice, río Sucurí a la derecha. Sí, a la derecha. Bueno, gracias por traernos. ¡Estacioné! Muy bien. ¡Yuhuu! Tengo mucho que practicar todavía, pero... ¿Eso nos vamos a cruzar acá en este parque? No sé. No me quiero cruzar con esto, pero ni en pedo. Miren el tamaño que tiene esta escultura de esta serpiente. Tremendo. Gigante. Si me cruzo con uno de estos, la verdad que va a tener bastante miedo. ¿Esto existe en realidad o no? Porque hay grandes. Está la película Anaconda, que es tremenda, pero un poquito de miedo me da eso. Bueno, vamos a ver qué hay para hacer acá. Que hay muchos autos, mucha gente, gente comiendo. Es un lugar muy turístico. Vamos a ver si podemos llegar al río. Recién fuimos a preguntar a la recepción de este lugar. Y a Fer lo noto media... ¡Ay, sí! Te noto medio mal. ¿Por qué? Porque para entrar a ver el río, no podés entrar de forma solo. Tenés que entrar siempre con una empresa. Y vale re caro, vale 280 reales por persona. Me parece un montón. Sí, me parece a mí demasiado para ver un río que puede estar genial. Recién le pregunté y le dije, bueno, ¿hay algún otro río o lugar para poder ir? Porque por ahí este es privado y haces una excursión, está bien. ¿Pero hay otro lugar? No, acá todos los lugares son privados. Las playas son privadas, tenés que pagar para ir. Y a mí me parece mucho. Uno por ahí está acostumbrado, en otros lugares, que los ríos son básicos, son gratis. No es que, no sé, estoy yendo a Machu Picchu. O no sé, igual supuestamente es todo el día. Viste que dijo que era desde la mañana hasta la tarde. Me parece demasiado para ver un río. Igual vamos a ir a alguno, a ver alguna playa municipal. Vamos a recorrer un poco más este lugar. Pero nos parece demasiado, demasiado para conocer los ríos. Quizá algunos se estén preguntando, eh, pero ya que estás ahí, pagalo. Qué ratas. Pero nosotros vivimos viajando. Imagínense si cada vez que entramos a un río tendríamos que pagarlo. Y para colmo no es que, no sé, tenemos que pagar por una playa o por un lugar que vos decís, bueno. A ver acá, porque si suponete que tengo una playa, que por ahí hay acá, sale un precio porque tenés restaurante, tenés para bañarte, bueno. Lo pagás, está perfecto. Es como un camping, me parece bien que se pague. Ahora, un río que es del mundo, no lo veo tan bien pagar. Aparte es un montón, o sea, piensen que son 100 dólares. ¡100 dólares! Un poco más de 100 dólares. Un poco más, o sea, es muchísimo. Para un río, no es que nos estamos pagando para ver algo que vos decís, bueno, esto es algo mítico. Y obvio que este lugar bonito vive del turismo y bueno, es correcto. Está todo lleno, la gente va un montón, se paga, está perfecto que sea así. Nos lo han recomendado un montón porque seguramente debe ser re lindo y nos encantaría poder ir. Vos decís, ¿para hacer rafting? Sí, buenísimo. Vas a hacer rafting, tenés un guía, todo. Ahora, que por ahí es así, eh. Ni siquiera te dejan asomar. Claro, pero dejame ir al río, dejame ir, meto los pies, yo quiero meter los pies en el río nada más, no quiero hacer otra cosa. Y no te lo dejan hacer porque esa propiedad, el río, con sus tierras, es privado. Es decir, el Estado de Brasil se lo vendió a alguien y es de alguien. A mí me parece tremendo, sea en cualquier lugar, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, me parece algo que un río tiene que ser de todos. Si vos tenés una excursión, lo repito, está buenísimo, tenés una excursión en el lugar, eso se paga, obviamente, tenés que tener gente, tenés que tener infraestructura, pero por el río solo me parece mucho. Por lo menos, déjame mojar los pies. Claro. Bueno, eso es lo que pensamos ahora, no tenemos la verdad absoluta de nada, es nuestra forma de pensarlo. Lo que ustedes piensan estaría bueno, que con respeto, obviamente, todos podemos decir lo que opinamos, así que si nos quieren poner qué opinan ustedes en comentarios, nos vamos a estar leyendo con mucho gusto. Entre vos del oído, entre acá que no podemos entrar al río, una, quiero mojar los pies en el agua, mierda. Dicen que es el agua cristalina más cristalina de Brasil, no lo sabremos, o sí. Vamos a investigar, vamos a ver si encontramos otro lugar para meternos. Ahora sí, dejamos a Eros ahí atrás, quiero ver el río este, cómo se ve desde acá arriba, porque es el mismo río que supuestamente es la excursión. Estamos en el puente, a ver, el río está muy clarito, el fondo del río es muy lindo, mirá qué transparente que es. Se ve súper celeste. Sí, ¿viste? Y acá de este lado, también, es muy transparente. Pero bueno, esto es lo que les vengo a mostrar, que está prohibido la caza, la pesca y bañarse, es una propiedad privada esto, ¿ves? No te podés meter acá. Como nos dijeron allá, es todo privado. Pero está hermoso para venir acá y para meterse, ¿o no? Bueno, amigos, ahí nos dejaron entrar a este lugar, que la verdad que está muy, muy bueno. Ya han cerrado la entrada, porque son las 4 de la tarde, y nos dejaron pasar a este lugar, que es muy lindo. Miren los peces que tenemos acá con nosotros, son como perritos. Mirá, están esperando que les dé comer o algo. Este que está acá es el río Formoso, y la verdad que está muy cristalina en agua, ¿eh? Sí. Está para meterse. Voy a meter el pie a ver si está muy fría. Dale, dale. Que no se te vayan los jotas, porque la perdemos, mirá que va para allá esto, ¿no? A mí lo que me da miedo, en realidad, es que uno de los perros peces me muerda el pie. ¿Cómo está? Ay, está muy linda. No sé si para meterse el cuerpo entero, pero para meter los pies. ¿Cuánto sale de venir acá si querés pasar el día? Si querés venir a pasar el día, sale 80 reales, bajó bastante el precio. Te digo que se siente que estás en la naturaleza, no me sentía así desde la vez que fuimos a las cataratas, y pasás por esos lugares que son bien naturales. Ahí había un cartel que dice, no alimente a los animales, y había un mono. Mirá, acá llegamos a un lugar muy bueno también, ¿eh? Mirá que es clarito que está acá, me gusta. Ahí estábamos nosotros hoy, y acá está muy clarito el agua, ¿eh? Mirá que profundo aparte. ¡Qué color! Pareciera que le metieron colorante. Es de azul, ¿no? Me parece que esta zona está llena de borrachudos, que son los que te pican y te dejan ese puntito rojo que te pica interminablemente. Me picaron un montón acá también. Ay, 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 me pica todo. ¿A vos también te picaron? ¿Te acordás de los borrachudos? Bueno, creo que aparecieron de nuevo. Bueno, pero pará, escuchá, ¿qué hacemos? Nos vamos a la mierda, José. Se acerca algo, ¿no? Dale. Hacé ruido para que se vaya. Pero capaz es un puma. O acá no hay puma. No, José, pará. Nos vamos a tener que tirar agua, ¿eh? No jodas, nos vamos a tener que tirar agua. ¿Qué carajo es eso? Ay, no, José, pará, tengo miedo. Vamos a la mierda. Ah, no, son gallinas. Nos vamos a la mierda. Ah, no, es un lagarto eso. Es como un lagarto. Como un lagarto que estaba en el piso. No lo filmé porque el cagazo que tengo. Oh, mirá por ahí como rajó. ¿Qué ruido que hacía ese bicho? Estaba arrastrando una serpiente, un lagarto. Le vi la cola así. Sí, le vi la cola. ¿Cómo? ¿Cómo rajaste? Mirá, allá hay como unos aves que son bastante grandes. Pero no era eso. Yo le vi la cola arrastrándose en el piso. Es que puede que sea un lagarto jodrilo, algo de eso. Qué cagazo. Hay que tener respeto a este lugar, ¿eh? Obvio. ¿Hay lagartos? Ah, sí, lagartos. ¿Quién le...? Últimamente no está apareciendo mucho por causa de un macaco. Ah, por favor. Que un macaco pega para comer. Me dijo que justo hay lagartos, que hay un lagarto que tiene ese tamaño más o menos, que pasa por desde allá hasta el lugar donde estuvimos nosotros. ¿Qué es el lagarto? Lo agarran, claro. Lo agarran, claro. Macacos y monos. Así que bueno, menos mal que nos fuimos. Igual le pregunté si mordía y dijo que no. Es julepe que te pegaste, Fer. Sí. ¿Pensaste que era un yacaré? Sí. No, me imaginé. Un yacaré. Un yacaré. Un tiranosaurio rex. No, no, no. Lo que faltaba para que... Se rompió el embrague. Estoy acelerando. Estoy en tercera. Y... Ay, es un ruido extraño. Se rompió la bomba de embrague. Seguramente se cayó todo el líquido. Pero para ahí. No sé si... A ver, voy a poner el freno. A ver, el freno anda. Porque vos es el mismo... Me rompí el embrague. No puedo para allá. ¿Y cómo vamos a llegar si vos frenás? ¿Y después cómo se pasa acá si me puedo frenar primera? La única manera que yo tengo ahora es seguir con tercera. Y si en algún momento quiero frenar, que se ahogue el motor. Y después arrancarlo en primera. Y seguir en primera. Se rompió el embrague. Tremendo. Vamos a tener que un mecánico. Vamos a verlo. A ver qué es. Si es el bombín. Porque la primera vez que... Agarro sin embrague. Mirá. Mirá cómo es el coso. Se rompió la bomba. El bombín de acá. Bueno. Es que quizás yo creo que agarramos mucho rifi. Pero este camino es interminable de ripio. Quizás sea eso que tanto movimiento. Por suerte estamos yendo a un lugar que... Es grande, viste, bonito. Pero... Qué lástima. Voy a decirlo así. Nos quedan cuatro kilómetros de ripio. Y llegamos a la ciudad. El tema va a ser en la ciudad... Cómo llegar hasta la plaza. El bombín está acá. Se salió el pedal. ¿Se salió el pedal? El pedal se salió, me parece. No, no, no. Frene, no frene. ¿No frenó? Es que si frenás, no hay nadie. O sea, ya ahora ni siquiera autos pasan a esta hora. O sea, no es muy tarde. Pero acá ya la gente a las cinco y media deja de circular. Porque, como pueden ver, ya se está haciendo de noche. Me da miedo cuando pasan esas cosas. Porque a veces puede solucionarse de una manera muy simple. Pero a veces puede llegar a demorar un poco más. Ay, Dios. Pero lo peor es que vas a quedar acá. Lo pago, lo pago. Ay. Lo pague. Ay, no. Quedamos en el medio de la calle. Ay.